¡Suscríbete! Ya como que Ruta 4 trae... ...muchas casas. En Ruta 4 trae... En Ruta 4 trae... ...muchas casas. Ah, pero también le pasan iguales. Siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 La calle paralela esta... ...que es mano hacia atrás mío... ...que es cambio de cintura... ...se llama Kuru Pai. Bueno... Allá adelante... ...pueden observar a la derecha... ...el camino de cintura. Esta es avenida Don Cosco... ...la avenida Don Cosco... ...a la avenida Don Cosco... ...a mi izquierda se va como a... ...Ramo Mejía. Esto vendría a ser Villa Luzulviaga... ...como la exorín de Lucoco... ...y si no se siente el ciego... Acá... ...es un Sombro acá me de nombre... ...porario que de este momento... ...entramos a lo que es La Matanza... ...y en el Tierra. Están arreglando Así que... Vamos a ir despacito Acá, el señor Bufano Camino de Segura A mi izquierda Podrán ver que también está en el Segura Ah, no Hacia el sur Perdón, hacia el norte Ya me trabé Están arreglando Camino de Segura Esto lo hacen todos los años Todos los años No hagan política de esto Porque todos los años arreglan ruta 4 Arreglan ruta 3 Arreglan ruta 1 Arreglan ruta 2 Porque todos los años se rompen Son calles, son rutas Camiones Y se rompen y siempre Las arreglan, se emparchan Así que no hagan política De esta ruta Llegamos Llegamos De esta ruta De esta ruta Que no se rompen No se rompen No se rompen Pero es que... Parece que... No se rompen El barrio cruce La ruta 3 Pero están llenadas De esta ruta 3 Y se rompen El barrio cruce Se rompen El barrio cruce La matanza Es... Es... Mensa Mensa Y ese No se rompen El cario de riquidio El cario de riquidio De camión No se rompen ¡Suscríbete!